El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Darnos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y dolor, paso a paso. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Los Conchados jugando! ¡Los Conchados jugando! Bienvenidos a paso a paso, ojalá estén ustedes en la misma condición esta hora de hacer una pausa activa para seguir jugando, para seguir aprendiendo del juego. Bienvenidos a paso a paso, donde todos los días aprendemos jugando, divirtiéndonos, conociendo historias reales con los mejores expertos. Vamos a seguir en esta ruta, en este juego de ser papás y mamás, un juego muy serio, como lo es la paternidad. ¡Ay, Moni! Pues ya por estos días, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Que hemos hablado tanto de neuroeducación, de la importancia de ese tema, le hemos dado fuerte porque somos conscientes de que tenemos que cambiar el chip de alguna manera, en la manera en la que estamos educando a los niños y pensar un poco en cómo estamos haciendo las cosas. Y dentro de todo esto que hemos aprendido, ha quedado muy claro que si bien existe una manera específica bajo ejercicios que plantea la neuroeducación, siempre, aún bajo esa estrategia que plantea aprender, bajo el concepto de la emoción, aún en esas circunstancias hay que hacer pausas activas y levantarnos a jugar. Y nos preguntamos, bueno, ¿y a qué jugamos con los hijos? Es que tan chiquiticos, recién nacidos, ¿y a qué les jugamos? Y van creciendo y ¿cuáles son los juegos recomendados? Y un juego para la motricidad, para la fina, para la gruesa, otro juego para el equilibrio, otro juego para la agilidad mental, física, en fin. Hay tantas cosas a las que jugar sin que ellos se den cuenta de que están aprendiendo y además porque jugar es la mejor manera de aprender. Así es. Y mucho cuidado cuando nos invitan nuestros hijos a jugar y decimos, no, yo estoy muy grande para eso, muy viejo para eso. No, no hay edad para jugar, no hay edad límite para jugar. Si nuestros hijos juegan a ser grandes, a ser papás, pues juguemos nosotros a ser hijos, a ser niños. Siempre queremos buscar en ellos mayor inteligencia, mayor creatividad, mayor comunicación. Pues el juego es eso, la creatividad es eso, la inteligencia divirtiéndose. La línea está abierta hoy, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten a qué juegan con sus hijos, cuál es el juego que más disfrutan ellos, cuál es el juego que más disfrutan ustedes, qué juego quisieran aprender de acuerdo a la edad de su hijo. Mucho que aprender hoy también, 268-6033. Por la misma esencia del juego y lo que buscamos al poner a los niños jugando, que no es otra cosa que ponerlos a jugar, no debe haber otra intención, todo lo que venga con el juego pues es bienvenido y llega, como se dice, en paisa por añadidura, pero no hay que tener grandes expectativas a la hora de jugar. Sin embargo, cuando uno se plantea, digamos, un programa un poco teórico, como siempre trata de ser el enfoque de paso a paso, ir un poco más allá de lo que conocemos, uno entiende que hay muchas cosas del juego que desconocemos y que al conocerlas uno como que interioriza un poco mejor por qué la importancia en este caso del juego. Por ejemplo, los elementos del juego, las etapas del juego, para qué, si se debe tener una intención, un objetivo y concretamente nuestro tema de hoy, salir de las dudas como papás de, bueno, ¿qué jugamos según la edad de nuestro hijo? Bienvenidos, aquí estamos todos dispuestos a aprender. Vamos con video entonces, a conocer un poco de lo que son esos juegos de acuerdo a las edades de los niños, los colores, los juguetes, ¿qué escoger? ¿qué hacer con ellos? Empezamos paso a paso. Abre bocas. Ahí ya está, una guía inicial para escoger qué actividades hacer, cómo empezar a involucrar a nuestros hijos con el juego, ¿qué es tan fácil? ¿Los niños de alguna manera están jugando siempre también? Siempre, 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 es que jugar hace parte de la vida, es imposible separarlo, lo que pasa es que los grandes desaprendemos un poco a jugar y debíamos acordarnos más a menudo. Además es una estrategia infalible a la hora de lograr obediencia con los niños, cuando la cosa no funciona, invéntese un juego y verá que siempre obtiene buenos resultados. Lo que pasa es que no siempre estamos en la actitud de jugar. Así es. Pero si nos ponemos siempre el chip del juego e intentamos buscar salidas a todos esos momentos difíciles de la crianza, de la maternidad y la paternidad y la educación de los niños y nos inventamos un juego como solución ante cada dificultad, estoy segura que el 99% de las veces salen ganadores. Salen ganadores, salen bien, salen contentos y nos evitamos esas frases de regaño muchas veces. Cuidadito pues que es que no estoy jugando. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres que no estoy jugando. ¡Qué pereza! Ya se lo dije. Vamos a conocer mucho más sobre este tema, recuerden 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y vamos de una vez hoy con nuestra experta en Paso a Paso. Paula Andrea Jaramillo Escobar, ella es licenciada en Educación Física, certificada en Disciplina Positiva, dueña de Ludo Kids, además profesora de natación de los 0 a 10 años, pero viene además con dos expertos invitados que son los culpables de haber logrado tal experticia en la vida como madre y como profesora. Ellos son Lorenzo. Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien, bien, bien. ¿Contento de estar en Paso a Paso? Sí. Muy bien. Y María Antonia. María Antonia, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. Nuestra presentadora invitada por el día de hoy, cumpliendo el sueño de estar en televisión. ¿Qué les quieres decir a nuestros televidentes en tu primera vez frente a las cámaras? Que estoy muy feliz, muy emocionada. ¿Te imaginabas esto así? Que así era un estudio, que así se hacía televisión, tal cual. Sí. ¿Más grande, más pequeña? No. Así, tal cual. Sí. Pues tal cual lo habías soñado, hoy se está haciendo realidad. Gracias por acompañarnos. Ellos en realidad vinieron para estar con nosotros en la práctica. Hoy van a ser nuestros conejillos de indias, en el buen sentido de la palabra. Y su mamá, Paula, pues además de todo lo que ya mencionó, Leo, también es bloguera, ¿cierto? Sí, también soy bloguera. Tengo un blog que se llama Las historias de mamá, porque definitivamente los hijos nos llevan a contar historias, a contar todo lo que hacemos con ellos, Moni. Toda una aventura. Es toda una aventura, definitivamente. Muy bien, pero además de todo, pues como ya Leo lo mencionó, tiene todo el enfoque que hoy necesitábamos para desarrollar el tema. Leo dijo que es dueña de Ludo Kids, ¿eso qué es? Bueno, Ludo Kids es una empresa que se encarga de llevar a domicilio actividades lúdicos, recreativas y deportivas para niños. Eso es lo que hacemos, especialmente las habilidades acuáticas. Trabajamos con los niños en el agua, también en tierra, hacemos circuitos neuromotores y también actividades de estimulación. ¿Qué es un circuito neuromotor? ¿Circuito de ingeniería electrónica o qué? Lo vamos a tener en la práctica, pero la definición así teórica, ¿eso es qué? Bueno, es un conjunto de ejercicios con elementos deportivos en los que tenemos una intención y la intención es desarrollar ciertas habilidades en los niños. ¿Cuáles son esas habilidades? La velocidad, la fuerza, la coordinación, el equilibrio, todas estas cositas las podemos hacer a través de un circuito neuromotor. Bueno, genial. Entonces, sin más preámbulos, dispongámonos a hablar del juego y de la importancia para el desarrollo de los niños. Así como yo decía ahora, pues jugar, pues todos, ¿qué es jugar? Y todos tenemos como una respuesta, pero la definición un poco teórica del juego es ¿cuál? Bueno, si buscamos en Google, diccionario, en fin, cualquier buscador en internet, encontramos cositas muy sencillas, como por ejemplo que el juego es una actividad que la puede hacer una o varias personas, pero la intención o el objetivo de esa actividad es el goce y el disfrute, eso es el juego realmente. Es la única intención que debemos tener previa a cualquier juego. Gozar y disfrutar. Realmente hay muchísimas otras intenciones, pero esa es como la principal, que cuando tú estés jugando, estés disfrutando, pero también estés aprendiendo. Pero siempre debe haber una intención, más allá del gozar y el disfrutar, es decir, bueno, van a pasar rico, pero vamos a aprender a contar. Pues en el fondo saber que eso va a suceder. Decir textualmente que hay una intención, no, pero cuando tú ves un niño jugando, siempre tiene una intención. Así no digamos, o así no nos digan ellos, mami, mira, voy a jugar a esto. Pero realmente dentro del juego siempre hay una intención. Eso lo dices tú como madre, como experta, profesora. Lorenzo, ¿para ti qué es jugar? Es muy divertido jugar. Uno juega con los juguetes y se siente muy bien. Se siente muy bien. Y María Antonia, ¿para ti qué es jugar? ¿Qué es el juego? Para mí jugar es compartir con compañeritos, amigos, aprender también cosas, pues es como sería aprender cosas nuevas y compartir con los compañeros. Nunca juegas sola, nunca te inventas juegos así en un rincón. Sí, hay veces sí. En jugar, historias. Sí. Digamos, hago manillas o empiezo, digamos, a imaginarme cosas y las cosas que estoy imaginando yo las hago. ¿Me entiendes? Yo las actúo, por así decirlo. Y te haces textos y te respondes y te haces preguntas y te contestas. Sí, así es. Y con voces y personajes y todo. Me parece delicioso. Mi hijo llega muchas veces, mamá, es que en la hora de juego libre, el juego no siempre es libre. ¿Cuál es la diferencia entre el juego libre o dirigido o con expectativas o sin expectativas? Bueno, Moni, lo que hablamos ahorita es que el juego tiene una intención, ¿cierto? A veces nosotros le ponemos o a veces simplemente el niño está jugando por una necesidad de expresar algo o simplemente para divertirse, como dice Lorenzo, ¿cierto? Pero en el colegio normalmente se dice que hay unos espacios en los que dejamos de ser tan estructurados y lo que hacemos es permitirles que jueguen de forma libre. Claro, pues que esto a veces es peligroso porque dejar que los niños jueguen libremente, a veces no tienen normas estructuradas y lo que hacen es ponerlos en peligro, a veces hacerse un desorden en el salón. Entonces hay que tener también una intención con ese juego libre. La última vez del juego libre en mi casa llegó una nota que habían quebrado un video. Mamá, era juego libre. Al espacio libre, tiempo libre. Bueno, Lina, porque está Lina con nosotros, mamá de Susana, 268-6033. Bienvenida, Lina, ¿cómo vas? Deleito. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Moni, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Contenta de que nos llames. Ah, bueno. Y no, yo llamaba para regañar a mi prima en vivo porque somos muy unidas y no me contó que iba a salir hoy. En el programa. Era una sorpresa, era una sorpresa. Yo le dije que no podía contar. Ahí se nota que no me pierdo el programa. La encontré de sorpresa y a decirle a mis primitos que los amo, que muchas gracias por divertirse y jugar tanto con mi Susana. Yupi. Super, Lina, qué bueno, muchas gracias. Lina, aprobado el regaño. Yo no sé, ¿algo en defensa? No, les tengo, bueno. Estaba ocupada. No, lo que pasa es que uno alistando todos los sábados, todas las pelotas, no da tiempo de llamar a Lina ni a tanta gente. Porque como siempre me la paso en la piscina, entonces que el peinado, que los materiales, que los niños que recogen en el colegio. Bueno, ahí se vale, se vale. Hablábamos un poco del juego libre. ¿Es importante, pues, guardando las proporciones que ya mencionábamos y los cuidados que hay que tener libre hasta cierto punto? Mira, vas a jugar lo que quieras, pero ten cuidado con la ventana que puede romper este vidrio, ¿cierto? Eso, ahí viene lo importante de la anticipación. O sea, tener en cuenta todas esas cositas, como esos requerimientos. Y aparte de eso, nosotros como adultos ponernos un tiempo. Entonces decimos, vamos a ponerlos a ellos en su tiempo libre, en su juego libre, pero vamos a estar aquí controlando el tiempo. De tal forma que en el momento en que veamos que las cosas están saliendo de control, entonces hasta ahí llega el juego libre. Y también estaban como esas normas establecidas. Bueno, ¿sabías que si hacían un daño entonces había que parar el juego libre? Y listo, hasta acá llegó. Entonces, sí, realmente hay que tener muchas cosas claras como adulto para poder permitir ese juego libre. Hay una premisa con la que quizá todos hemos crecido y es que lo que se aprende jugando jamás se olvida. ¿Eso es cierto y tiene alguna explicación? Bueno, absolutamente. Es cierto porque el juego genera placer. Y cuando alguien está jugando, cuando un niño realmente está jugando, es porque está haciendo algo que le gusta, ¿cierto? Y por lo general aprenden cosas muy significativas a través del juego que se van a quedar en el cerebro. Todo es disfrute. Lo hemos hablado durante esta semana en nuestros programas de neuroeducación. Lo que se aprende con la emoción, donde siempre hay presente una emoción, hay un grato recuerdo o un recuerdo fuerte, impactante, cuando puede ser no muy positivo, pero siempre la emoción hace parte de la vida y del aprendizaje. Bueno, y de hecho a través del juego se gana y se pierde. Entonces también va a quedar en la memoria ese momento en cuando aprendí a perder, pero también a aprender, a perder, pero a través de esa pérdida yo pude aprender algo. Es como una simulación de la vida real, ¿no? En la mesa y en el juego se conoce al caballero, dicen por ahí. Total. El juego es la vida real de los niños. O sea, nosotros, como decías ahorita, Moni, al principio del programa, nosotros nos salimos de ese juego y empezamos a vivir una vida real que también es un juego, pero es un juego muy serio. Es un juego donde no pagamos las deudas y tenemos problemas, donde no vamos al trabajo y vamos a tener consecuencias, pero los niños a través del juego aprenden de la vida real. Muy bien. Yo ahora hablaba o mencionaba más bien que cuando uno piensa, se detiene hablar del juego así un poco técnico y teóricamente encuentra valios elementos. Por ejemplo, los elementos del juego o cómo se compone un juego, cuáles son las etapas del juego, cuál es la estructura en sí del juego. Bueno, el juego tiene varios elementos. El primero es el jugador. Entonces, todo niño o adulto es el jugador, es el protagonista del juego. Hay otro elemento que es el juguete, ¿qué vamos a involucrar? ¿Va a haber un juguete o no va a estar un juguete involucrado en ese juego en el que vamos a aprender algo? Y el juego, que es... Pero el elemento puede ser tangible o intangible. Sí, puede ser tangible o intangible. Lo pueden imaginar porque, de hecho, los niños lo que más trabajan dentro del juego es la imaginación y la creatividad. Entonces, es el juego, jugador y juguete. Y estas tres cosas se combinan y lo que hacen es ayudarnos en un proceso de desarrollo de conocimiento de un montón de cosas. Entonces, el niño coge cualquier objeto y ese objeto puede ser el juguete para aprender. El juego, indiscutiblemente, nos ayuda a reconocer muchas cosas en el niño. También cuando un niño desea jugar o se niega a jugar es porque está queriendo decir algo. Cuando juega con mucho entusiasmo puede saber muchas cosas, pero cuando un niño se niega a jugar está comunicando una cantidad de cosas importantes que hay que atender. Claro que sí. El juego es una herramienta tanto para los docentes como para los psicólogos para darse cuenta de qué está pasando con ese niño. Digamos que después de los dos años hay muchas evidencias a través del juego. Antes de los dos años es muy difícil encontrarlo. Pero después de los dos años nos damos cuenta de que los niños en el juego nos están manifestando que algo les está pasando. Puede ser que estén siendo víctimas de violencia en la casa, abuso y una cantidad de cosas. Por eso el juego es tan importante y tan válido reconocerlo. Porque si el adulto está continuamente observando qué es lo que está pasando, ahí puede descubrir muchas cosas. Yo sé que lo que quieras decir, Moni. No, que a veces subestimamos el juego. Y no le damos la importancia a qué se merece o qué amerita. Tal vez sentarnos y detenernos un poco a ver cómo juegan, por qué juegan, qué dicen, qué es lo que se inventan. Cómo reaccionan entre ellos cuando es juego entre amigos, si es el sometido, si es el líder, si es el que propone, si es el que dispone. Tantas cosas a través de la observación. Pero a veces está jugando. Exacto. Está entretenido. ¿Dónde están los niños? Ahí están jugando. ¿De los hay que estar jugando? Exactamente. Muy bien. Yo sé que Lorenzo y María Antonia como yo estamos que no jugamos. Pero mientras arreglamos algunas cosas aquí, nos vamos a ir a una pausa muy corta con El Dato en Paso a Paso. Aunque el juego es el denominador común de la infancia, los juegos varían según la edad y nivel de desarrollo del niño o la niña. Cada edad o etapa de desarrollo suele llevar asociado un tipo de juego que surge de manera espontánea y que da respuesta a las necesidades de desarrollo de cada etapa. Ya regresamos a jugar en Paso a Paso. Y volvemos a Paso a Paso con Mamaratti. ¡Excelente! Tenemos que estar presentado en el invitado. No, pues chao. Que les vaya bien. Vacaciones, Mónica. Vacaciones. Me robaron el puesto ya. Más o menos encontré reemplazo. Yo me quedo con María Antonia aquí. Desea a nuestro mamarazzi en Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.arroba.telemedin.tv. Videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, esos hermosos recuerdos. Ojalá videos de cuando estén jugando en familia. Envíelos, compártanlos para que aprendamos todos acá. Vamos a la línea, de una vez. De una. Daniela, 268-60-33. Madrina de Samantha. Primera vez que le llamo una madrina. Yo soy la madrina de Samantha. ¡Qué orgullo! Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Soy licenciada también en educación física. Y estudiante de la especialización de neurodesarrollo y aprendizaje del CED. Excelente. Quería participar del tema en el momento que estamos hablando del juego libre. Y la importancia de este para el conocimiento de todo aquello que encierra el mundo del niño. Conocer sus gustos, sus sueños, sus anhelos, hasta sus preocupaciones. Y las posibilidades que nos permite conocer la vida y el rol del niño dentro de la escuela. Entonces, conocer las dinámicas que se vienen en la familia. Conocer las dinámicas con sus pares. Y al mismo tiempo, pues, como conocer cómo se está llevando a cabo esa relación interpersonal entre ellos. Con mis estudiantes en la universidad, siempre les digo que en la clase tengamos un espaciosito de juego libre. No para que hagan lo que quieran, sino para conocer esas vivencias entre los niños y esa interpersonalidad como se está generando. Porque el juego libre nos permite conocer eso. Miren que el niño siempre va a tener una idea. Va a decir, juguemos a chucha acogida. Pero entonces, ¿quién es el que manda el juego? Como dicen ellos. ¿Quién es el excluido? ¿Quién es el que pone las reglas? ¿Quién es el que pone otras ideas para jugar? Entonces, ahí nos permite como conocer eso. Juguemos a la mamacita. ¿Quién cumple el rol del papá? ¿Quién cumple el rol de la mamá? ¿Quién cumple el rol del hijo? ¿Cómo esa autoridad se maneja dentro de la casa? ¿Si se está haciendo adecuada o no adecuada? Entonces, yo creo que el juego libre es importante. Como decían ahorita, siempre y cuando haya un antecedente en Orpas, vamos a jugar de esta manera. Pero permitiéndole también al niño explorar otras cosas y que ellos sean los que den las propias ideas de cómo jugar a ese juego libre. Exacto, es juego libre pero con límites. Porque entonces a mí me llegó la nota de, estaba en el juego libre y sin querer rompieron un vidrio. La consecuencia, no pudo salir a jugar en el descanso. Y yo, a ver, a ver, era juego libre. Fue sin intención a costa de que me castigan a mi muchacho. No, hay una regla esclava del juego. Exacto, yo les dije, no será que fue error de ustedes que no advirtieron que no era el lugar ideal para jugar pelota, por ejemplo. Entonces, bueno, a veces ocurren cosas así y es falta de límites y de anticipación. Muchas gracias, muy valioso el aporte. Entonces, quédate ahí en el interno para que tomen tus datos y te tengamos en nuestra base de expertos aquí en Paso a Paso. Muchas gracias. Sí, toda la razón, no, la importancia del juego libre. Me gusta mucho lo que ella decía de que a través del juego libre expresan sus necesidades, sus carencias, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, porque ellos inventan la manera de hacerlo realidad. Y entonces se crean como toda la historia hasta lograrlo. Y pues muchas veces, si a veces es difícil, ¿cómo te fue en el colegio? Eso iba a decir yo, bueno, y lo mencionamos aquí esta semana en otros los programas. Jugando podemos sacar una mayor información de esas respuestas que siempre recibimos con el colegio. Bien, ¿qué hicieron? Nada, ¿qué repasaron? Lo mismo. Se queda uno con esas respuestas de una sola palabra, a veces una sola sílaba y es muy importante aprovechar el juego para eso. Hoy hablamos de qué jugar de acuerdo a las edades y cómo se dividen las edades según las etapas del juego. No sé si hablamos las etapas del juego ya, hablamos de los elementos del juego, nos quedaron pendientes las etapas, pero cómo se dividen esas edades y desde cuándo empiezan a jugar con los niños. Porque es que uno los ve ahí como que miran, lloran, comen, duermen. Y entonces, ¿cuándo? Moni, el juego es inherente al niño, ¿cierto? Incluso ahorita cuando Daniela estaba hablando y cuando tú también interviniste, yo estaba que hablaba. Estaba que me hablaba, ¿por qué? Porque el juego sí tiene la intención de mostrarnos algo, pero hay varias etapas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de etapas de desarrollo, pero también etapas del juego. Entonces, de cero a dos años se habla de la etapa sensorial. Todos los juegos pueden ser relacionados con la parte sensorial. Entonces, se pueden trabajar texturas, se pueden trabajar temperaturas, un poquito caliente, un poquito más frío. Y el niño empieza a conectarse con todas esas experiencias, de los cero a los dos años. De los dos a los seis años podemos hacer ese juego con mucha intención, de lo que decíamos ahorita. ¿Por qué? Porque los niños empiezan con el juego de roles. Quiero ser bombero. No sé si les ha pasado que el niño dice, quiero ser bombero, quiero ser policía. Ya no, pero ya no quiero ser policía, ya quiero ser, ¿qué, Lorenzo? ¿Ya qué quiere ser? Barbero. Ya quiere ser barbero. Quiero ser gasolinante, me decían. ¿Gasolinante? Sí, cuando fui a tanquear en la bomba. Y, mamá, yo quiero ser gasolinante. Y, humo, así, sí, el que echa la gasolina. Echa la gasolina. Esa es como la etapa de la ficción también en los niños, ¿cierto? Pero es maravillosa la fantasía que se incorpora a la vida del niño entre los dos y los siete años, que es donde ellos empiezan a creerse ese cuento de que también son superhéroes, de que también se ponen la capa y, bueno, yo soy el superhéroe. Interactúan y muestran una cantidad de cosas, pero también muestran lo malo que les está pasando, lo que les incomoda y todavía no es tan necesaria la parte de la socialización. Cero a dos años, cero socialización porque es un bebé egocéntrico. Pero no quiere decir que es que se quiera él solo, sino que todavía no ha podido incorporar todo ese entorno a su vida. Entre los dos y los siete años empieza a incorporar su entorno, pero sigue siendo él lo más importante. Después de los seis años aproximadamente, es mucho más importante empezar a interactuar y a socializar con sus amigos, con sus pares. Y con ellos empieza a programar otro tipo de actividades y juegos. Entonces ya ahí es lo que hablamos ahorita a nivel competitivo. Entonces tú ganaste o yo perdí, en fin. Pero eso también es importante incorporarlo. Pero ese de los cero a los dos años, que es un rango muy extenso. En dos años lo que evoluciona un niño es una barbaridad. Sobre todo en los dos primeros, que el desarrollo es abismal, pues porque en esos dos años obtienen grandes logros significativos en la vida. Pues qué sé yo, se sientan, caminan, gatean, caminan, empiezan a comer solos, alimentación complementaria, hablar. Son grandes logros significativos ocurren en esos primeros dos años. Y recién nacen, lo que yo decía ahora, pues uno los ve muy bonitos, pues no hacen nada. Lo único que uno les hace es morisquetas. Ese es un juego. Pero eso es un juego. Ese es un juego. Lo que tú estás haciendo con tus cambios gestuales le está enseñando a ese bebé. ¿Cierto? Es tu comunicación con ese bebé. Cuando le estás haciendo un masaje con una crema, ese es un juego que estás haciendo con él para interactuar con tu bebé, pero también lo estás sensibilizando. Cuando tú lo miras, cuando desapareces, porque para ellos es permanente lo que están viendo en este momento, pero si desapareces ya no existe. Entonces cuando te escondes, vuelves y apareces, ese juego también le está enseñando. Ya no está. Eso sí, no los tienen para arriba, pues como si el niño fuera el valor, porque eso sí no es un juego. El tope, 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 tope. El tope, 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 clásicos de esa primerísima infancia. De esa primera infancia. De hecho, se habla de que hay otra etapa en la que es de los 10 o 12 años hasta los 18 años. O sea, que el juego todavía sigue siendo importante. ¿Para qué es importante? Para que los jóvenes, futuros jóvenes, adolescentes, sientan la importancia de respetar al otro, de respetar el turno, de que hay normas establecidas, porque ya se está aproximando a una realidad en la que siempre van a estar las normas. El horario de llegar al trabajo, el horario de llegar a la casa, pues mi papá me dijo, tenés que estar a esta hora. Eso se puede establecer desde los juegos. Juegos con reglas más claras. Claro, empiezan a ponerse una cantidad de normas que no es saturarlos de normas, sino realmente enseñarles, como decía Moni ahorita, a través de juegos enseñan muchísimas cosas. Lorenzo, ¿cuál es tu juego favorito? Chucha a zombies. Chucha a zombies. ¿Eso cómo se juega? Uno es un zombie, lo tiene que coger al zombie y el otro es el zombie. ¿Y uno cómo se vuelve un zombie? A ver, muéstranos. Uno lo toca y los dos son zombies. ¿Y cómo es el zombie? ¿Y cómo es el zombie? ¿Y cómo se vuelve? Ay, es un zombie. A ver, se lo voy a aportar, es un zombie. Zombies, quita. ¿Y el tuyo? ¿Juego favorito? Mi juego favorito es policías y ladrones. Bueno, es que me sorprenden las respuestas porque, digamos, una queja muy frecuente y un dilema al que se encuentra uno como papá es, por ejemplo, ir a una juguetería. O sea, la cantidad de juguetes que hay que se han desarrollado gracias a la tecnología, que sale este muñeco de moda, el yo-yo no sé qué. O sea, siempre van un paso más allá de lo que quizá nos tocó a nosotros, aún más a los abuelos y etcétera, etcétera. Y uno escucha mucho, a propósito del Festival Buen Comienzo, volver a lo simple, ¿no? De esos juegos tradicionales de la calle. Y oírlos a ellos, pues como que llena el mundo de esperanza o que hace uno frente a la dicotomía de juegos tradicionales versus esa cantidad de cosas que uno no sabe qué hacer. Bueno, y no podemos negar que estamos en un mundo lleno de tecnología ya. O sea, yo no puedo pretender meter a mis hijos en una habitación, encerrarlos y decir, no van a coger un computador o una tablet, aunque a veces lo hago. Pero la verdad es que es súper importante mantener esos juegos tradicionales que realmente enseñan a socializar, interactuar, aprender muchísimas cosas. Lo que dices tú de Buen Comienzo me parece espectacular, volver a lo simple. O sea, es sensibilizarse, reconocer que ese juego tradicional está enseñando mucho más que un aparato tecnológico. Que también lo podemos implementar porque está dentro de una categoría de juegos que son los juegos virtuales, que también se pueden usar con reglas, con normas, que también pueden estar en la casa. Pero que obviamente nos le van a enseñar tanto al niño como la experiencia, lo experiencial. Bueno, y nos hemos transformado un poquito también como padres, como sociedad, porque hace unos 20 años el que una niña como María Antónica dice, a mí me gusta jugar policías y ladrones, no faltaba el tío y la bolita. Eso es un juego para niños. Los niños juegan policías y ladrones, las niñas están jugando mamacita y a la cocinita. Y no podían ver un niño jugando a la cocinita, ¿verdad? Pues mis hijos disfrutan jugando con una cocina, uno juega con ellos, las niñas juegan fútbol, en eso creo que ya no hay mucho tabú. No, es que los juegos no deberían tener género realmente, porque ahí es donde empieza como esa teoría machista, donde el niño no va a jugar a la cocinita, mi hijo no juegue eso. Y no le estamos permitiendo a que tenga una experiencia de paternidad, una experiencia de cooperación, de ayuda, de que él puede estar con la mujer haciendo también ese mismo, como ese tipo de cosas que se hacen en la casa. Para retomar un poco lo del festival, que a propósito la otra semana tendremos programa, les contaremos qué va a haber, cómo se pueden agendar, programar, para que separen el espacio. Mientras eso llega, quiero retomar el principio de volver a lo simple, que hace como alusión directa a una expresión que se ha vuelto, gracias a Dios, común, bueno, ojalá trascienda, que los niños gozan más con la caja que con el juguete. Entonces uno hace un esfuerzo enorme por comprar el super juguete que vio en un canal americano, en no sé dónde, y resulta que el muchachito ni vos las le para, pero con la caja hace maravillas. Parece obvio, ¿cierto? Pues por todo lo que hemos hablado hasta aquí, pero ¿cuál es la explicación detrás de que un juguete, que supuestamente tiene toda la investigación, el público objetivo, ha sido probado con niños, no pueda superar la famosa caja? Bueno, eh... O el papel, ¿no? En diciembre, ¿cómo juegan con esos papeles, las bolsas, donde venga empacado cualquier cosa? Los niños aprenden desde lo simple y son ellos los que quieren construir el juego, o sea, no son ellos los que quieren que le establezcan ahí qué es lo que deben jugar, y eso es lo que pasa con esos juguetes con un montón de tecnología, que vienen con una cantidad de cosas que al principio pueden deslumbrar, pero que de un momento a otro quedan por allá, en un rincón, porque la caja está en blanco y el niño con ella puede hacer una cantidad de cosas, y empieza la imaginación y la creatividad. Los niños aparentemente están en un espacio de fantasía, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros vemos una simple caja, lo que ellos están viendo es un cohete, están viendo un carro de última tecnología, diferente al otro que venía ahí metido, la casita, entonces, mientras ellos puedan crear, es mucho mejor. Uno es el que se los tira. Y es que hay juguetes, sí, hay juguetes tan avanzados, con tanta cantidad, que le leía a alguien un artículo, que ya lo que terminó comprando es un espectáculo para el niño, un espectáculo que dura dos segundos, mientras el juguete hace todo lo que sabe hacer, y ya. Pero es por eso, no ofrece las mismas posibilidades de la caja, no se puede convertir en mil cosas a la vez, si es un dinosaurio, es un dinosaurio, que ruge, que hace lo que sea así, pero ya no puede hacer nada más, mientras que en la caja encuentran toda esa cantidad de opciones, pueden hacer con ella lo que les dé la gana. ¿Cómo llamar? Al 268 60 33, donde está Cristina, bienvenida paso a paso, Cristina, abuela de María Ángel, bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, Cristina, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Te escuchamos, adelante. Oígame, mi nieta tiene seis años, pero ella es como muy creativa. Vamos por ahí en algún bus, en algún carro, y entonces ella es como aburrita. ¿Abuela y vamos a jugar? Bueno, hágale pues, le digo yo. Y entonces empieza a ver, dígame pues, algo que usted esté viendo que empiece por el color amarillo. Y empiezo yo a buscar, ay, yo qué veo, qué veo, qué veo, qué veo, un carro, una moto, un árbol, unas tejas de una casa, que el cielo. Y empieza, bueno abuelita, bueno, y ahora me toca a mí, dígame un color, el negro, y busque, y bueno, hasta que un cuento. Y así nos pasamos hasta que llegamos a la parte donde vamos, pero ella es muy creativa. Y si estamos en algún centro comercial o cualquier cosa, es lo mismo. Abuelita, vamos a jugar, bueno, hágale pues. Bueno, y ya ahí me inventa otro juego. Pero así, mire, con nada. Con nada, con ninguna, muñeco, con ningún juguete, ni con nada, sino que ella los inventa. Y ella es toda creativa, es toda, sí, sí, muy, tiene como muy buena iniciativa. Así es, Cristina. Y muy bueno que te des contagiar de esa creatividad, porque para los niños, si hay algo importante, es que todo momento es bueno para jugar. Y ya saben cuál es la respuesta. Bueno, hágale pues. Hágale pues. Bueno, hágale pues. Hágale pues, juguemos. Divina. Cristina, muchas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa, ya volvemos con nuestra práctica. Vamos a hacer un circuito neuromotor que pueda adaptarse a diferentes edades, según la dificultad, la complejidad y las destrezas, para las que el niño esté preparado según la edad. Ya volvemos. Nos vamos con la frase al corte en paso a paso. Del juego libre solo tenemos que saber lo que nuestros hijos solo nos quieran contar. Y ya está. No hacen falta más preguntas, sino el saber que ha disfrutado y que nos cuenta aquello que nos quiere contar. Miremos entre líneas si queremos, pero no busquemos más. Es lo que dice Francesco Tonucci. Ya volvemos en Paso a Paso. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 José María Ángel Martín Miguel Ángel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ya regresamos aquí listos con el circuito neuromotor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, como decíamos ahorita, un circuito neuromotor. Espere, espere. ¿Aquí estoy? La vuelta a canela ahí. La práctica en Paso a Paso. Ahora sí, circuito neuromotor. Arrancamos el programa con esa definición, pero algunos estaban terminando de almorzar y ya acaban de conectarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es de mi área profesional, entonces yo llevo juegos sencillos, pero que le ayudan al niño a construir, a saber qué pueden hacer con su cuerpo y a través de ese saber también empiezan a tener mayor, o sea, potencializan sus habilidades, velocidad, fuerza, coordinación, en fin. Y aquí hicimos como un pequeño circuito neuromotor. ¿Cierto? La idea es llevar una pelota con una cuchara hasta el otro lado, hasta el recipiente del final, pero lo vamos a hacer con diferentes grados de dificultad. Según la edad. Por ejemplo, Lorenzo. Lorenzo le vamos a decir que haga paso, 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 viene y pasa en zig-zag por los conos y va a depositar aquí la pelotica. La pelota. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso es lo que va a hacer Lorenzo, lo va a intentar hacer con esta cuchara y con esta pelota. Vamos, Lorenzo. Tienes la representación masculina, Lorenzo. ¡Ay, piso! ¡Ay, piso! No, no es experto, está muy entrenado, Lorenzo, está muy entrenado. Está muy maestrado. Bien, Lorenzo. Lorenzo. ¿Qué estamos haciendo? ¡Ca lo que se cayó! ¡Ay, piso! Bueno, no importa. Ahí está concentración, coordinación, equilibrio. No estamos trabajando, no lo ponemos acelerado para que no sea la velocidad, sino más bien que tenga un control de su cuerpo. Entonces, se hace de esta forma. Lorenzo, pero le vamos a dar la oportunidad también a María Antonia. ¿Listo? No importa que no lo hayas logrado. Vamos a hacerlo entonces con María Antonia. A ella le vamos a decir que lo ponga con un poquito más de dificultad, más rápido. ¿Listo, María Antonia? Entonces vamos a hacerlo más rápido. En las manos. Ok, si ya viene Mónica en patasón y con los ojos vendados. Bueno, la cuchara está como difícil. Necesitamos una cuchara de sopa abierta. Un cuchara de sopa abierta. ¡Vamos a hacer eso! ¡Ay, ay, ay! Bueno, cambiemos el objetivo, cambiemoslo para que no sea tan difícil. ¡Ajá, ajá, ajá! Nos dañaron aquí el circuito. Esto suele pasar. Listo, présteme la... Entonces vas a llevar la pelota hasta allá, pero vas a ir saltando en un pie. Listo, primero. O sea, que funciona para todas las edades. Claro. ¿Qué varías en los retos? Claro, los retos los puedes cambiar. Y en un piecito hasta el final. Sigue, Lorenzo. Lleva el ping-pong. Llévalo, llévalo. Lo bueno es que no necesitamos tenerlos abiertos en la casa. Pueden pintar con tiza, con los cordones de los zapatos y hacen unos círculos. Hay que ser creativos también para crear esos circuitos. Que no se nos olvide por estos días aquello de volver a los círculos. Miren, una de las preocupaciones en las instituciones, llaman a la mamá y le dicen, mira, estamos preocupados porque tu hijo no se concentra. Entonces se pueden hacer actividades de estas para que el niño tenga un objetivo, se concentre y haga la actividad. A partir de esta experiencia también le ayudamos a que se concentre en las actividades académicas. Y que los papás lo hagan también, porque llaman a la mamá. Mamá, la estamos llamando porque su hijo no se concentra. Es muy disperso. Perdón, ¿qué me estaba diciendo? Entonces no sirve. Me toca, me toca a mí. Bueno, ya lo mostramos así. Ya sabes cómo es el circuito, ya sabes dónde está. Cuando uno es adulto, entonces lo que hacemos es grabar en la cabeza lo que está y le vamos a tapar los ojos. ¿Y cómo hacemos, Pablo, para saber qué podemos exigir según la edad? Porque ya vimos que el circuito puede ser el mismo, el nivel de exigencia es diferente. Bueno, hay que conocer cuáles son las características según la edad. Listo, eso hay que tenerlo muy claro. Se puede investigar, lo encontramos en cualquier parte. Pero, por ejemplo, antes de los dos años no podemos pretender que el niño salte y despegue los pies. Entonces, hay que primero investigar qué puede hacer un niño de los cero a los dos años, de los dos a los seis años, para poderle poner el grado de dificultad. Le vamos a poner esto. No, no se lo vende, que ya quitó los gafos. Vamos a ver si lo logra. Recuerden que en YouTube pueden encontrar un programa acerca del bullying. Lo pueden encontrar en nuestra primera temporada, pero muy bien, antes solo el bullying de los niños. En un pie. Y nosotros le podemos ayudar. Nosotros le podemos decir, bueno, adelante. Ahí hay uno, otro más. Muy bien, otro paso a los dos. Sí, así, 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 así. Muy bien. Derecha, derecha. Ay, ay, ay. No. Más a la derecha, más a la derecha. Eso. Derecho, derecha. Un paso derecho al frente. Ahora sí está. Encuentran los conos. A la derecha. Muy bien. Eso. Izquierda, izquierda. Muy bien. Eso es. Al frente, derecha. Al frente, al frente, al frente. Ahí, ahí se lleva el cono. Se le dijo, se le advirtió. Ya. Pero no sé por qué, como no confían en uno. Muy bien. Cómo a la P. Eh, 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 eh. Vea, provisional, provisional. Lo logró. Así de sencillo, es un circuito neuromotor, Moni. Uno ya le puede poner grado de dificultad, lo puede poner mucho más extenso, puede hacerlo más difícil, poner otros elementos, pero así simplemente. ¿Cuánto dura hasta que se aburran? No, realmente la idea no es hacerlo tampoco muy extenso, porque lo que tú dices es verdad. Un niño tiene periodos de concentración, entonces también se nos puede aburrir. Muy bien. Entonces hay que conocer bien el niño para saber cuánto tiempo nos vamos a quedar. Y regularmente lo hacen una vez y cuando ya le con el truco ya quieren hacer otra cosa. Y lo quieren hacer otra vez, o me equivoqué y lo quiero, como pasó con Lorenzo ahorita. Y Marienta también quedó picada. María, eh, Marienta, es una dura para la hula hula, por ejemplo. Sí. ¿Nos muestras? Sí. Yo sí. Ahí sí perdí el año. A ver, a ver, a ver. Yo sí la quiero, a ver, a ver. Sí, es por el vestido. Ay, ya le da la cara. Y tengo el micrófono aquí atrás. El biotruco del vestido, que es que tengo el micrófono, que es que tengo el choc muy apretado, que es que la hula está muy grande. Acá hay una pelota. Ah, no, esto ya es nivel experto. Pro, pro. Muy bien, muy bien. No. ¿Cómo enseña uno este tipo de destrezas? Por ejemplo, Lorenzo, ¿me muestras tú cómo saltas lazo? Lorenzo tiene cinco años. Sí, muestra. Y lo hace súper bien. Y yo estaba preguntando ahora, bueno, ¿cómo le enseño a Jacobo a saltar lazo? Bueno, definitivamente hay muchas formas de enseñar, pero lo más importante es la continuidad. O sea, tú no puedes decir, le voy a enseñar hoy a montar lazo, pero no lo hizo bien y ya. No le voy a enseñar porque definitivamente, o sea, con los niños tiene que ser paso a paso, repetición, continuidad. Además, porque así se trabaja también el nivel de frustración. Claro, totalmente. Entonces, hoy no lo logró, pero mañana vamos a hacerlo. Y también ponerle retos. Hoy lo vamos a hacer tres vecesitas. Listo, llegué hasta tres. Ahora, y él mismo se va a motivar y va a decir, mami, mañana lo voy a hacer hasta cuatro. La idea es primero sensibilizarlo con el elemento. Entonces, por ejemplo, yo cojo el lazo y primero le enseño qué es esto, qué elemento es este y miramos a ver qué es lo que hace el niño, que ahí es donde también está el juego libre. Yo le entrego el elemento y yo veo que el niño lo que hace es usarlo como una culebrita y empieza a sensibilizarse con el elemento hasta que empiezo yo a decirle para qué sirve este elemento. Entonces, es lo que ahorita decíamos del juego jugador y juguete. Él es el jugador, este es el juguete y nosotros le vamos a enseñar un ejercicio con este juguete. Laura, es que el loro. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Salto hacia atrás. Muéstranos cómo salta el lazo hacia atrás. Es un duro, les digo la verdad. ¡Ay, Lorenzo! ¡Bien, bien! Esta es motricidad gruesa. Motricidad gruesa. ¿A qué se le conoce como gruesa y fina? ¿Y cómo estructuramos el circuito para que se involucren ambas, por ejemplo? Bueno, así de sencillo. La motricidad fina es todo aquello que hacemos con las manitos, involucra la coordinación óculo-manual, ¿cierto? Entonces, el ojo con el cerebro está conectado con lo que estamos haciendo con las manos, que nos ayuda también en el proceso de lectoescritura. Para lo que es además fundamental el gateo. Claro que sí, es fundamental. ¿Cómo trabajamos entonces lo que es la parte de la motricidad fina? Trabajamos con plastilina, trabajamos con cosas muy pequeñas, como por ejemplo fideítos, encholar o poner el fideíto en una parte. Bueno, yo tengo por acá un juego que se hace con la motricidad fina, que es uno muy sencillo, que es este lazo. Lo voy a buscar. Y con este lazo... Ah, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es? Sí. A ver, apuesto a que no sabe cuál es. A tu mamá, como le dicen, MacGyver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uno coge acá y el otro acá y uno va a saltar. No, pero ese no es. Otro, otro. Miren, estos son barriletes, del barrilete de la piscina, los cortamos y lo que hacemos es que vas a ver que tiene, es muy sencillo para María Antonia hacerlo, pero para un niño de 0 a 2 años, es cogerlo con pinza y empezar a meterlo por acá, meterlo y buscar para meter otro más. Hasta para los abuelos, con papá en guayababa, poner el jugo en la área de su edad. María, le ganan los hijos. Es un juego que aparentemente es muy sencillo, pero que está enseñando mucho. Esto es un ejemplo de la cantidad de juegos que hay para la motricidad. La motricidad gruesa es todo el cuerpo, ya ahí sí involucramos todo el juego, entonces ya lo que es el salto, salto en un pie, salto en el otro pie, correr, trepar. ¿Es difícil encontrar niños que dominen muy bien ambas o siempre predomina una de las motricidades? Puede pasar, puede pasar que una de las dos predomine, puede pasar, pero a veces Moni pasa porque no estamos buscando espacios para fortalecer esa motricidad. Realmente el niño es creativo, lo puede hacer, pero si yo no le presto las herramientas para hacerlo, él no lo va a hacer. Entonces va a llegar un momento en que, por ejemplo, en el proceso de lectoescritura, así como lo que tú decías, ahorita el gateo lo puede afectar, también el no haber tenido el estímulo de la motricidad fina va a hacer que el niño vaya a tener dificultades en ese proceso de lectoescritura. Es que uno no cree las consecuencias, por ejemplo, a largo plazo de no desarrollar estas habilidades en los niños. Aquí vino una invitada hace poco, bueno, hace poco no, hace ya varios tiempos, pero nos contaba que es súper desubicada, que casi no llega al canal y que ella es así para todo y que resulta que se pusieron a investigar y fue que nunca agatieron. No sé, hay que devolverse. Para que vayan viendo las implicaciones. Y ser creativos, Paula, también, con un objeto tan simple como este, no es simplemente insertarlo en el aso, sino ponerlos a trabajar la creatividad. ¿Qué más puede ser esto? Un anillo, dos binóculos. El tema de las torres, por ejemplo, que recomiendan tanto para poner a los niños a armar, a reconocer los objetos más grandes, más pequeños e ir ensamblando. En la parte educativa, desde lo simple empieza el niño a aprender una cantidad de cosas, entonces es resolución de problemas. Yo le entrego torres y mira lo que dicen que dentro del desarrollo primero son dos, después tres, después cuatro, después cinco. Ellos empiezan, el cerebro es el que empieza como a pedir más, entonces empieza a tener mayor grado de dificultad y es capaz de hacerlo y esto le va a ayudar cuando uno es grande ya a que tenga mayor posibilidad de resolver problemas, a tener más tolerancia a la frustración, a tener una posición adecuada frente al conflicto. O sea, cuando vemos el juego desde lo más profundo nos damos cuenta que es exageradamente importante para la vida. Formar el carácter. Esto debe ser una rutina, pues como establecerlo dentro de las tardes, no sé, cada cuánto se debe practicar un circuito de estos y cómo evaluamos que sí se estén desarrollando las habilidades, por lo menos motrices, correctamente. Bueno, hay papás que normalmente buscan una o dos veces a la semana un lugar que tenga estas actividades, ¿cierto? Donde haya una estimulación, movimiento, en fin. Pero yo soy muy partidaria de que el papá y la mamá o las personas que hacen un vínculo con los niños también tengan esas experiencias. El niño llega al colegio y la mamá dice, pobrecito, está muy cansado, ¿cómo lo vamos a poner? Que circuito neuromotor, que la clase de natación. Los niños necesitan movimiento, los niños necesitan jugar. Y si nosotros nos involucramos con ellos en el juego, van a aprender muchas cosas. Eso quería preguntar, porque aquí vimos a Leo haciendo el ejercicio, justamente porque estábamos hablando del juego por edades, pero tenemos la tendencia a ponerlos mucho a jugar mientras revisamos el celular o aprovechamos para revisar el correo o responderlo, hacer otras cosas que tenemos que hacer, pero sacamos poco tiempo para involucrarnos con ellos. Pues ojalá seamos los adultos los que nos involucremos en el juego con los niños. O sea, realmente también es un ejercicio que nos ayuda, que nos ayuda a nosotros relajarnos, tener un espacio con ellos, conocerlos, como decíamos ahorita. Y también nos damos cuenta de que a través del juego uno empieza a evidenciar que hay unas necesidades. Entonces, hay niños que tienen déficit de atención y hiperactividad y ahí lo podemos evidenciar. Entonces, buscamos el profesional y le decimos, mira, yo vi que estas características son las de un niño de cierta edad y mi hijo realmente está débil en estos ejercicios. Miremos qué podemos hacer. ¿Qué pasa, Paula, con los rompecabezas? ¿Eso a qué edad aparece? Porque yo no he podido. Todavía le rompen la cabeza. Lorenzo, ¿tú qué dices de los rompecabezas? Que me gustan mucho. Lorenzo hace rompecabezas desde los tres años más o menos. Soy muy teso. Lo que pasa es que... Soy muy teso. Yo soy muy teso para los rompecabezas. A él le encanta y no es así pues como por chicanear como mamá, sino que realmente uno empieza a ver qué es lo que le está gustando a los niños y empezamos a involucrarlos en ese juego y a ponerle el grado de dificultad. Entonces, Lorenzo empezó con uno, yo le pongo uno en una esquina, otro en otro. Entonces, ya él hace este y termina y va y busca el otro. O lo que hace es que se lo pone a medias y después se va y indaga el otro. O sea, realmente, si hay edades para ciertos juegos. Pero hablando de grado de dificultad, yo puedo poner unos muy sencillos de unas estructuras grandes para que el niño de dos años empiece a interactuar con ellos y a medida que ellos van creciendo, le ponemos el grado de dificultad también al rompecabezas. Yo apuesto una cosa, yo apuesto a que Lorenzo no sabe soltar nudos, sí sabe soltar nudos, como estos, hacemos el intento, a ver si sabe soltar nudos. Inténtalo, inténtalo. Lo hago, es bueno retarlos a los niños, funciona, ¿cómo hacerlo sin que, sin violentarlos también, sin ponerles unas expectativas muy altas? Vean, mi mayor riqueza como licenciada en educación es la disciplina positiva, ¿cierto? Entonces, yo digo que una de mis herramientas reinas en mi profesión es esa. Definitivamente al niño hay que aprender a conocerlo, pero también hay que respetarlo y respetar lo que yo estoy haciendo. La intención del juego, la intención del juego es alcanzar un objetivo mío como profesional, pero también que el niño alcance un logro, ¿cierto? Entonces, yo sí lo puedo retar, pero dependiendo de cómo es mi comportamiento cuando yo lo estoy retando. Exacto. A ver, usted sí es macho, entonces salte, ¿cómo está? Porque eso lo han hecho mucho los papás. Juegue fútbol, mijo, pero es que usted es macho, hay que jugar fútbol. Pero si a él le gusta patinar, entonces, ¿cómo nos vamos a ir por el lado del fútbol si no le gusta aprender a través del fútbol? Entonces, hay que conocerlos, hay que tener una... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Fácil o no? ¿Está muy apretado? ¿Le gustó para qué necesita eso? Diga la verdad, que lo puso ahí como en apieto. No, 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 en apieto no está... No, ese es un ejercicio bueno. También motricidad fina, eso hace parte de la motricidad fina, porque con sus manitos tiene que desatar el nudo. Yo lo he hecho, en momentos donde he necesitado tenerlos entretenidos, cuando nos vemos así, ¿qué los pongo a hacer? Suéltanme estos nuditos aquí, háganme el favor, tal. Pero yo sí hago la invitación, yo extiendo la invitación. Voy a ver si el marrano puso. Muchas veces en reuniones familiares, los mayores están jugando una cosa, jugando una cosa, el celular, los niños aparte, no, integremos, involucrémonos, como lo acaba de decir Paula. Y no se imaginan la cantidad de cosas que descubrimos ahí. Paula, muchas gracias. Pues no, yo me quedo, me quedo, me quedo con el mensaje de un juguete, es muy específico, hablando pues de los juguetes que se consiguen en el mercado y brinda muy pocas posibilidades para los niños porque vienen ya predeterminados. Busquemos opciones con las que ellos puedan crear. Acá tenemos unos elementos, con los que podemos hacer mil cosas y mostrarles a ellos también la opción de crear, de llenar una botella con piedritas, de jugar a no pisar la rayita, pues son juegos tradicionales que hacen parte de esos recuerdos y que sirven un mal. Me quedo con una frase de Paula que al principio me gustó mucho, el juego es la vida real de los niños. El juego es la vida real de los niños. Paula, mil gracias a los modelos, muy bien, nuestra presentadora invitada, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Llama acá. Mañana hubo un programa que habíamos prometido hace tanto, pero bueno, se llegó el día de pagar la deuda con una de las invitadas favoritas de Paso a Paso. ¿Quieren saber quién es? ¿Quién? Mañana los esperamos. No, así. Eso es trampa. No juegue así, Moni. No juegue así con los televidentes, a mi favor. Eso no me parece, está jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!